Un cúmulo de experiencias vivió como jugador de los diferentes selectivos de la máquina celeste de Cruz Azul de la Liga MX, dijo el jugador jalapeño Luis Muñoz Escalante, quien fue detectado tras una visoría celebrada en esta ciudad en el año 2007. Fue un proceso de nueve años, llegué allá en el 2008, acabé mi participación en el 2017, después de dos cirugías de rodilla, se habló con el contador en Hidalgo y se llegó a la conclusión de que no seguiría más en el plantel. Me está costando encontrar a Comodo en la Liga de Ascenso, que ya por la edad es lo que me corresponde, pero bueno, sigo tocando puertas, estoy esperando respuesta de gente que me pueda apoyar y bueno, aquí sigo. Antes de llegar a Cruz Azul, donde formó parte de las fuerzas básicas del club capitalino, Muñoz Escalante, quien se desempeña como medio de contención, pasó por conjuntos como Necaxa, Escuela Carlos A, Carrillo, Alcones y finalmente Delfines de Jalapa, y agregó que está en espera de ser llamado por algún equipo tras acabar su proceso con Cruz Azul. Sí, fue muy buena, no tengo nada de qué arrepentirme, la verdad fueron años muy buenos, tuve la oportunidad de conocer muchos lugares, de viajar, conocer mucha gente, involucrarme en muchos temas muy importantes y bueno, el aprendizaje tanto en lo futbolístico como en la fuera de cancha fue muy bueno. Claro, 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 es lo que me apasiona, lo que me gusta, es lo que desde pequeño me he dedicado y bueno, no lo pienso dejar así de fácil, espero encontrar una respuesta y bueno, si no, se llega a hacer, seguir de otra manera, ya sea en el banquillo, preparar jóvenes, ayudarlos a que cumplan ellos su sueño. Las lesiones fueron una constante que incidieron para que Muñoz Escalante no diera el gran salto, pero la experiencia adquirida por espacio de 12 años con el conjunto capitalino espera compartirla con la niñez y juventud de la entidad, porque está convencido de que en Veracruz existe gran potencial futbolístico. Para RTV Más Deportes, Carlos Serrano Bazán.